Este país que es un atolladero con las reglas y con las leyes, muchas veces hace costumbre en acciones que después se convierten en desórdenes. El limpia vidrio se ha constituido en este país como uno de los principales trabajos callejeros. O la picada callejera de mayor arraigo, de mayor nivel que tiene la República Dominicana es ser limpia vidrios. Tanto así que los limpia vidrios aquí tienen su propia esquina. Si usted va debajo del elevado en la 27 de febrero con Sadalá, por decir, a limpiar vidrios de esta hora, hay personas que son dueños desde esa esquina. No, yo se limpia vidrios aquí, eso es de ellos. Como existen falsos limoneros que también tienen esa faceta. Pero es una costumbre que se ha hecho, que se ha dedicado, que está entregada en cuerpo y alma en el país, que eso no va a cambiar de la noche a la mañana. Ahora bien, con la deficiencia, carajo, la deficiencia que tiene AME. Este país que es de los más desorganizados en el transporte, un país desorganizado totalmente en el transporte. AME se va a echar ese problema de los limpia vidrios. Ojalá y no ocurra una desgracia. Porque la gran mayoría, la gran mayoría, para no malinterpretar, de los limpia vidrios, o son piperos, o son gangueros, o son de la suya. Y si un mijimixi AME de esto le va a decir que usted no va a limpiar vidrios, y le van a dar con banda. No un chofer público que un AME lo coge por el cuello y le da 10 galletas, o no así. Es como un delincuente que va a bregar, en la gran mayoría de los casos. Además de eso, la regularización de AME tiene que ver con quitar lo que limpian vidrios. Lo limpia cristales. Eso es algo estúpido. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó en el 2013? En el largo popular, la juilla que le hicieron dar a do AME, un grupo de limpia vidrios. Ahí se pasó la cherecha. A mí me conviene transitar por las calles libres. A todos nos conviene. Sin excepción. ¿Qué opina usted de que los limpiadores sean retirados de las calles? Vamos allá. Si tú fueras a limpiar vidrios, ¿te gustaría que tú sacaras? En mi opinión es que si en este país hubiera ley, la mayoría de esos, tuvieran presos. Yo iba por Codetel y una señora en un carro, el muchacho limpia vidrios, ella no, él limpió atrás, ella le dijo que no y que no, y adelante, y ella que no y que no. Y cuando el carro arrancó, le dio un golpe al cristal y le tiró muchísima saliva. Son gente imprudente completamente que están en la calle. Y esa gente son insoportables, indeseables en todos los sentidos. Estoy totalmente de acuerdo de que los saquen porque son deseados y la mayoría de esos son un piperos. Y encima del tablero, si usted tiene algo mal puesto, se lo llevan y tiene los cristales bajitos. Es una plaga fuerte para la sociedad. No, la autoridad competente debiera tomar el cárter en el asunto. Porque esa gente, si tú no da dinero, le largan a cualquier objeto arriba del vehículo y ya usted sabe que es un problema. Que tienen que darle continuación a eso. Vienen un día y lo hacen y después se olvidan y ellos siguen en lo mismo. Ay no, que no lo saquen los pobres, que se están buscando su moro. Pero segura, hace mucho tiempo que tenían que sacarlo de circulación esa gente. Es mejor que se busque su moro ahí y que no lo saquen. O lo dejan limpiar los vidrios, se lo ensucian o lo parten los vidrios. Buenas tardes, buenas tardes, saludos. Es con de que limpia vidrio, que viven de eso, que mantienen a su familia de eso. Lo que pasa es que eso se contaminó. Y hay otros que, de su desgracia, hacen un negocio. Desde que les falta un brazo, una pierna, caminan cojo, son limpia vidrio y tienen doble función. Limoneros limpia vidrio. Hola. Sí, buenas, el loco. Adelante. Es José Miguel, de Reparto Peralta. Hola José Miguel, dale para adelante. Mira, es importante saber que la población hasta miedo tenemos con esas personas. Yo a veces tengo que enfrentarme a semáforos donde están esa gente. Voy con mi niña y hasta nervioso me pongo. Son personas que hasta miedo lo dan a uno porque son tigres, Nelson. Son personas piperos. De por Dios, a la población que los quite. Desde ya, lamentablemente el caso. Nosotros que andamos en los vehículos, que pagamos impuestos, no podemos estar así. A veces tú le dices que no y te empañan el vídeo a la fuerza y queden dinero. Si tú no lo das dinero, hasta te dan al cristal. No es posible, Nelson. Vamos a coger conciencia y a las personas, a las autoridades, que en verdad lo quiten. Tape. Yo sé que se están buscando los de ellos, pero están para vicio. Y es para ellos emplear su vicio. Nelson, muchísimas gracias. Espero que las autoridades hagan caso a esta denuncia. Yo te bendiga, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un gran problema, ¿eh? Pero ese problema a menos lo va a resolver. Le van a poner una multa porque el INVICRITAL es. Le voy a terminar, usted está multado. A menos está para eso. El equilibrio de respeto en las calles es una acción que le compete a la gobernabilidad. El respeto del transeúnte en las calles, del que camina por las calles, está basado originalmente, oficialmente, a que nosotros debemos de tener una actitud de respeto para nosotros mismos en las calles. Hola. Sí, buenas tardes. Habla. Nelson, estoy de acuerdo que esa persona hay que salir de la calle. Pero la pregunta de nosotros, como transeúnte de la calle que tenemos vehículo es, ¿hacia dónde van a llevar esa persona? Porque la mayoría de esas personas, hay muchos que son, podría decir, que caminan bien, pero hay otros que andan caminando en malos pasos. Entonces, esas personas que tienen esos malos pasos, ¿a dónde van a ser llevados? Si a un lugar de rehabilitación hacia ellos, o si van a sentir algo simple y llenadamente para que después no se salgan a atracarnos a la calle. Mire, personas de esas mismas yo las he visto en la capital, y de lo de la capital lo he visto en Santiago. Y a uno que le falta un brazo, que se pone como colorante acá, lo he visto en San Francisco de Macorís. Y limonero de aquí lo he visto en sillas de ruedas que caminan bien en la vega. Dios sabe que no estoy mintiendo. Y el que camina en el país, el que anda en el país, y anda con los ojos bien abiertos, se da cuenta que esa es una de las mejores mafias organizadas que puede aparecer en el país. Pedir es una mafia organizada en este país. Hay un limpio vidrio que ahora se coloca debajo del elevado de la autopista Duarte. Saberá con Duarte, ahí abajo. Que no tiene nada en el brazo. Y anda así, y con el limpio vidrio. Y no tiene nada en los brazos. Como en el cartilla pude ver a un moreno que monta a un tigarazo en una silla de ruedas. Y en la República de Argentina, viernes en la tarde y sábado el día entero, ese es su picoteo para beber el domingo. Andaba con un amigo y le dije, date de cuenta que tú vas a frenar con él. Y cuando iba para encima de él, salió ese tipo de silla de ruedas, todo lo que era. No, no, que malo, no, porque uno tiene que gozárselo cuando uno sabe que son delincuentes. No me escuché el eco que decía, ta madre, ta madre, y puta, y puta, y puta. El eco, ta madre, ta madre. Aló, buenas tardes, saludos, yo de Nelson. No escucho ahí, por favor. Quédense con nosotros, en breve estaremos...